Hola, ¿me recuerdas? Es hora de que te coja. Eso es, perra. Mejor cuide ese trasero. Mejor acostumbre a testar de rodillas. Oye, disculpa. Púdrete, viejo. ¡Maldición! ¿Quieren pasar un mes en el hueco? ¡Dispérsense, guardia! ¡Fuera de aquí, ya! Montón de maricas. Oye, ¿te ayudo? ¿Estás bien? Sí, yo podía con él. Sí, lo noté. Sabes, en vez de tener la cabeza en estos libros de leyes, deberías aprender a sobrevivir a... Sí, comienzo a darme cuenta de eso. ¿Cuál es tu nombre? Hank. Noran. Gracias, en serio. No hay problema. ¿Qué haces aquí? Soy abogado. Un abogado, ¿eh? Ni siquiera sé cómo terminé aquí. Tal vez cometiste algún crimen. Bueno, sí intentar matar al tipo que ha asesinado a mi familia. Supongo que soy un criminal. No te metas en problemas. Tranquilo, vamos a curarte. Eres muy valiente para ser nuevo. Debes tener un serio deseo de muerte. Cuidado con Cam. Sí, bueno, todo el mundo me dice eso, pero... Yo simplemente no quería ser violado. Nunca había peleado así. Oye, el único idioma que hablan en este lugar es la violencia. Es asesinar o ser asesinado. Es un mundo diferente aquí. O lo hablas, o tarde o temprano te asesinarán. Sí, bueno, no sé cómo hacerlo primero. No se trata de saber. Es acerca de sobrevivir. Los que lo logran se alinean en un grupo para protegerse. Hay seguridad en números. O puedes simplemente aprender a pelear. Sí, bueno, tal vez me vaya por lo último. Bien, buena suerte con eso. Mi nombre es Jackson. Tampoco estoy seguro de hacerme amigo de los guardias. Oh, no quieres ser amigo de los reclusos ni de los guardias. Mierda, hombre. Por un momento pensé que hablabas en serio sobre salir de este lugar en una pieza. Mira, lo siento. Mi nombre es Nolan. En estos momentos estoy volando y... No sé realmente qué hacer. Entiendo. Suerte de que te salvara a Hank. ¿Y quién es ese tipo? Hank Carmack. Trabaja en la prisión a favor de los presos que fueron encarcelados injustamente. Y él vive, según su código, raro para un abogado. ¿Y cómo aprendió a pelear así? No lo sé. Dicen que es un militar. Terminó su servicio, tuvo su diploma como abogado y... Nunca miró atrás. Un hombre con una misión. Créeme. Hank es un hombre que quieres tener de amigo. But... Come oré. Ay, a mi mi GUANDO. Le eres muy rico. Personas que no me carga perata bien. Paísarle al sencillo. Bien, ¿listo para otra, Hank? ¿Me conoces bien? Salud. Lamento la tardancia. Odio cuando alguien que se supone que va a recogerte se tarda media hora porque siempre me quedo mirando mi teléfono preguntándome qué pasó. Odio esa mierda. Un idiota fue al jardín chino a disparar y me quedé atrapada. Gracias. ¿Qué tienes ahí? Un caso interesante. Conocí a este hombre en la cárcel. Por favor, Hank. Golpeas a todos y lo ayudas a salir. Ay, por favor, ¿sabes cómo es? La justicia es caso por caso. Mataron a su familia y también a la única testigo. La extrangularon. Y eso es todo. Entonces, ¿qué hace él en prisión? Lo mismo que estarías haciendo tú. Sobreviviendo. Los policías de Kingston deben estar muy orgullosos. De todos los bastardos encerrados, casi todos gritan que tuvieron un maltrato en sus casos. Tienes razón, pero en realidad, él sí lo tuvo. ¡Ey, levántate! Buenas noticias. Son de parte de Hank. Va a llevar tu caso. No, 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 no. Rayos, se ve bien. Libertad. Diez meses más tarde. ¿Ya casi lo terminas? Oye, te dije que tu mejor apuesta era contactarte con Hank. Sí, viejo, él ha sido de mucha ayuda. De hecho, si no fuera por ti y por Hank, estaría muerto. Eres una de las pocas personas de aquí que merece estar afuera, haciendo lo que sea que debas hacer para buscar justicia e intentar sanarte a ti mismo. Gracias, viejo. Nos veremos en el juicio. ¿Qué tal, imbécil? Dicen que vas a salir de aquí muy pronto, ahora que eres la perra del abogado. Relájate, viejo. Aún no terminamos nuestro asuntito, ¿cierto? ¿Qué tal, imbécil? ¿Qué tal, imbécil? ¿Qué tal? ¿Qué tal?